se ha filtrado un póster de la nueva serie de guillermo del toro quizás que ésta proviene de una trilogía compuesta por tres series de relatos de arcadia la primera es trolls hunters la cual nos relata la historia de un niño de 15 años que encuentra un amuleto mágico que lo transforma en un guerrero con el título de troll hunter cazador de trolls de ese modo será el elegido para defender a los trolls que viven debajo de la ciudad de arcadia de los trolls malos que intentan acabar con la paz y conquistar el mundo la segunda fase de esta trilogía se llama los tres de abajo la que nos relata la historia de dos adolescentes alienígenas que aterrizan de emergencia en arcadia donde deberán camuflarse y huir de los cazadores con persas intergalácticos y por último with us los trolls alienígenas y magos que habitan en arcadia se enfrentan en una batalla apocalíptica por el dominio de su mundo mágico esta última entrega tiene la fecha puesta para el verano del 2020 pero con todo lo que está sucediendo por la gran pandemia tal vez se adelante para que nos entretengamos en nuestros hogares y tú esperas con ansias la última entrega de la trilogía de guillermo del toro relatos de arcadia te recuerdo que trolls hunters ya terminó puedes verla a través de netflix y sobre todo que ahora ya está disponible en disney para más información de series películas suscríbete al canal y sígueme las redes sociales esto es animación